Hola chicas, bienvenidas aquí a Rose. Aquí les muestro la ropa de niño y les voy a mostrar de niño, de niñas. Esta es de niño un poco grande. Estas son a ropa de marcas Adidas, Tommy. Este suéter es Tommy. Así que aquí encuentran ropa de marcas como Tommy, como Adidas y muchas marcas más. Esta es Champion. Así que encuentran mucha variedad de ropa aquí para sus niños. Aquí les voy a mostrar la de bebés o no bebés, sí, un poco niños más chiquitos y niñas. Que igual aquí pueden encontrar como este trajecito que es Adidas. Estos que es Puma, Nike. Nike. Así que encuentran todas estas marcas aquí. Y más económica, los trajes de dos piezas cuestan $20, $19.99. Y aquí hay ropa también pues de niña. Aquí también hay trajes pues como los de niño Adidas. Este que es Puma para niña también. Aquí también hay trajes. Este que es marca Rangers para los niños. Este también hay Adidas para niñas igual que los de niño. Aquí también hay Adidas para niñas igual que los de niño. $19.99 todos los trajes de niño o de niña de dos piezas Adidas o Puma. Aquí también encuentran pues como vestidos. Como este vestido que es para niñas y está muy cute. Así que aquí se encuentra un poco de todo. Aquí está este trajecito que es Adidas también. Más vestiditos. Esta trae su saco. Nada más que está aquí desacomodado. Pero trae su saco. Este que es Puma. Trae su mallita y su suéter. Su chamarrita. Este que también es un vestidito que trae su abrigo. Para el frío. Y este que trae este saquito de peluchito. Así que hay mucho vestido muy bonito para las niñas. Con sus abrigos para este invierno. 18 dólares. Pero trae varias piezas. Pijamas para babies de navidad. Este vestidito que trae su chamarra incluida. Y bueno chicas. Las voy a dejar con este corto video. De 5 minutos. Pero. Les estaré subiendo. Otro. Hoy mismo. O mañana. Así que las veo a la próxima. Hasta la próxima.